Otro caso que ha conmocionado, sin duda, es el de Norberto Ronquillo, el joven estudiante secuestrado el martes y encontrado sin vida ayer en Xochimilco. Norberto habría sido asesinado la misma noche de su secuestro tras pedir rescate a su familia. Ni el dinero entregado, ni las súplicas de su madre lograron que los delincuentes lo regresaran con vida. Recen por los secuestradores de mi hijo, mándenles bendiciones para que Dios, nuestro Señor, entre en sus corazones y se los ablande. Y me digan dónde está mi hijo, solamente eso les pido. Apóyenme con mucha oración por esas personas. No hubo súplica que fuera escuchada, ni paso que cimbrara el corazón de los plagiarios de Norberto Ronquillo, el estudiante de la Universidad del Pedregal, quien anoche fue encontrado sin vida. Te amo y te agradezco todo. Y te voy a extrañar todos los días. En la universidad donde estudiaba, se decretaron tres días de luto y se llevó a cabo una ceremonia religiosa en la que estuvieron presentes su hermano, abuela, amigos y padres de familia. Que a pesar de que esta ciudad cuenta con mucha gente mala, también cuenta con gente con un corazón muy puro. Y mi familia estará eternamente agradecida con ustedes. La Procuraduría de Justicia Capitalina informó que presentaba avanzado estado de descomposición, por lo que se presume habría sido asesinado el mismo día de su secuestro. El martes 4 de junio, a las 9 y media de la noche, salió de la universidad ubicada en la alcaldía de Tlalpan. Viajaba en su auto. Un yaris blanco desde donde envió un mensaje a su novia, avisándole que iba camino a casa. Nueve minutos después, comenzaron las llamadas a su familia informando que lo tenían secuestrado y exigiendo 5 millones de pesos para liberarlo. El plagiario llamó primero al tío de Norberto desde el celular del joven, pero la comunicación se cortó. En una segunda llamada, el sujeto le reclamó por colgar. La tercera llamada fue tomada por la tía de Norberto. Según el expediente de la Procuraduría, la mujer logró escuchar la voz de su sobrino pidiendo ayuda. El sujeto exigía 5 millones de pesos, después 3 millones, y al final la tía logró negociar la liberación de Norberto por dinero y alhajas. Mientras eso sucedía, a las 0 horas con 41 minutos del miércoles 5 de junio, la Procuraduría recibió la denuncia de la Fiscalía Antisecuestro, a donde acudieron el tío y primo de Norberto. 14 minutos después, pidieron la no intervención de las autoridades. Aún así, a las 2.30 de la mañana, la Procuraduría inició el protocolo antisecuestro. A las 3 de la mañana, el primo de Norberto recibió una llamada del secuestrador dándole las instrucciones para entregar el rescate frente a un lavado de autos en calzada de las bombas en Coapa. Le pidió estacionar su auto, bajar, cruzar la calle y lanzar la bolsa con la recompensa. Tras esto, Norberto sería liberado en Canal de Chalco. Su primo esperó hasta las 7 de la mañana, pero el joven de 22 años nunca apareció. Al manejar de regreso, encontró el auto blanco en el que Norberto desapareció. Estaba abandonado cerca de un deportivo y con las llaves en el piso. A las 10 de la mañana, análisis de inteligencia visitó el lugar. Sin preservar la escena, revisaron el vehículo y permitieron que se lo llevaran a casa. Ese mismo día, los familiares comparecieron ante las autoridades, quienes casi 18 horas después del plagio, solicitaron la revisión de las imágenes de las cámaras. Muy lamentable que por trámites burocráticos no se haya empezado una investigación y se empezó hasta que la comunidad tuvo que salir a las calles. Para el jueves 6, ya se habían recabado los videos de la salida de Norberto de la universidad. El viernes 7, la procuradora Ernestina Godoy se reunió con la familia y el sábado 8 se entrevistaron a estudiantes y testigos cercanos. La noticia fatal llegó el domingo a las 8 de la noche con 20 minutos, cuando autoridades recibieron una llamada anónima al 911 alertando de la ubicación del cadáver en una bolsa. Por la madrugada, los padres de Norberto ya habían identificado el cuerpo por la ropa que portaba. Antes, o sea, yo no quería imaginarme y yo creo que para eso sí no me hubiera preparado para llegar sin Norberto. Que a partir de aquí esto tiene que tomar otro rumbo y que los jóvenes tienen que estar cada día más seguros. Norberto ya no tendrá una fiesta de graduación. Ahora sus restos son velados en la Ciudad de México. Después serán trasladados a su natal Chihuahua. Con imágenes de Vicente González para Milenio Noticias, Selena Flores. Hoy hablé con el rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, quien acusa a las autoridades por las fallas en la cadena de custodia. Veíamos del vehículo abandonado de Norberto y señala además la falta de celeridad en el proceso que de haberse dado probablemente hubieran rescatado a Norberto con vida. Hacen una llamada al 911, acude policía de seguridad ciudadana de la Ciudad de México al llamado, encuentran las llaves, el coche todavía y le dicen a la familia que se lo lleve, que se lo lleve a su casa y que vayan y presenten la denuncia. Hasta que pongan la denuncia y es mejor y mira si quieren llevarse al coche porque si no se va a ir al corralón para que lo recuperen. Es decir, poner las trabas es típica cuando no se quiere trabajar. Pero ya el 911 estaba alertado. Se lanza la emergencia de una patrulla. ¿La patrulla qué es lo que responde? ¿Dónde está esa conversación? En el radio de la patrulla y de la policía para saber qué es lo que se está haciendo y por qué no se actúa en el protocolo.